¿Qué rompe Feli que no va a tarea? ¿Es esa, no? Sí, sí, es Cube and Peet. Por ahí sirve para arreglar el tema de coordinación de las parejas, ¿no? La coreo. Sí. ¿Viste que por ahí vos pensás que tenés la coreo sabida y tu pareja da un movimiento en falso, entonces después... Sí, justo la atrapa a otro. Sí, vos decís que cambia de compañero de baile, ¿no? Bueno, no seas tan literal, ¿viste? Pero puede, puede llegar a pasar, ¿no? Sí, sí. Vos estabas medio raro, ¿me querés decir algo? Sí, ¿sabés qué? Voy al baño, mejor. ¿Me mata ese beso? Mira qué tacho que ya viene, pero que no sé ninguno. Te juro que cada vez que lo veo me deja como regulando, no lo puedo manejar, no sé. ¿Cómo le digo? ¿Tachín te pican los cuernos? ¿A vos te gusta él? Sí, sí. Sí, aparte, vale. Yo le daría, ¿no? Pero es medio histérico. Sí. Sí. No me lo hagas. Bueno. Bueno, dejás, voy a buscar algo para tomar, dale. Dale, ¿me traes algo a mí? Dale. ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¿Quieres mirar la peli? No, quería hablar con vos de un temita de pareja, de baile. ¿Viste el baile que tenemos que hacer? Sí. Me venís al pelo. ¿Eh? Sí. ¿Se les complicó el baile? No, vos lo complicaste. Con tu pareja de baile, si das un paso en falso, jodés a tu pareja, ¿entendés? No. O sea que preferís que se entere por otro. ¿O sea que preferís que se entere por otro? No, preferís ir de frente. Sí, no preferís irle de frente. ¿De qué cuernos hablas, Rama? ¿Cuernos dijiste? No, no, vos dijiste cuernos. No, no, yo dije, yo dije coreo. No, no, olvídate de lo que te dije. Voy a hablar con Dacho. Dale. Olvídate, yo... Yo voy a hablar con Rama. ¿Este le está metiendo los cuernos a Pabale? ¿Este le metió los cuernos a la gitana?